Bad Bunny hace atrevidas revelaciones sobre su relación con Kendall Jenner en su nuevo álbum. El romance de Bad Bunny y Kendall Jenner se está poniendo bastante apasionante, según lo que ha revelado el puertorriqueño en su nuevo álbum. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y es que, en su canción fina del disco que lanzó justamente este viernes, el músico señala que él y la estrella de The Kardashians tienen encuentros en casa de una de sus famosas hermanas. La letra dice que yo soy un bellaco, pero tú me gana. Bien arrebatado, casa de tu hermana. Al momento, no está claro a quién de las Kar Jenner quiso referirse en esta letra Benito Antonio Martínez Ocasio, pues como todos sabemos, además de Kylie, quien es su hermana de padre y madre, la modelo tiene tres medias hermanas, Kourtney, Kim y Khloe Kardashian. No obstante, en cualquier caso, lo importante no es el lugar, sino la forma abierta en la que el artista ha hablado de la relación que mantiene con la también socialité en su nuevo material discográfico. Y es que justamente en fina se presume que el conejo malo hizo otros guiños a su famosa novia, como por ejemplo en una línea en la que él menciona, dale, vamos pa' la Gucci, pa' hacerlo en el probador, lo que claramente se relaciona con la sexy campaña de Gucci que fue dada a conocer el mes pasado, en la que él y Kendall figuraron como modelos, o en otra parte en la que él señala, se preguntan cómo nos comunicamos, hey, mejor ni les contamos, pues esto claramente hace alusión a la incógnita que muchos fans tienen respecto a la manera en la que la pareja hace contacto, pues Kendall presuntamente no habla ni gota de español, y Bonnie, pues digamos que no es precisamente un experto en el idioma inglés. De hecho, en septiembre, el reguetonero que habla principalmente español dijo en una entrevista para Vanity Fair que solo habla en inglés con algunas personas específicas, aparentemente refiriéndose a Kendall, mismo espacio en el que agregó que antes no podía hablar con ella. Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vinculados por primera vez el pasado mes de febrero. Las especulaciones sobre su romance comenzaron a surgir luego de que fuesen vistos saliendo del mismo restaurante de Beverly Hills en California, y fue no mucho después de esto que la pareja comenzó a tener citas públicas. Desde entonces, los enamorados han sido vistos dando paseos a caballo y divirtiéndose en uno de los juegos de los Lakers. No obstante, aunque salvo su aparición en Coachella, en donde se les vio muy juntitos, en sus salidas los tórtolos habían estado evitando mostrar PDA para mantener el misterioso romance. Pero, finalmente, el pasado mes de agosto, las cámaras lograron captarlos besándose en un concierto de Drake. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Qué te ha parecido la manera en la que Bad Bunny se ha referido en su nuevo tema a la relación que mantiene con Kendall Jenner? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.